Estamos constantemente pendientes para que no se cometan violaciones a derechos humanos. Por ejemplo, no vamos a dejar de manifestar nuestra protesta por lo sucedido en Perú. Les molesta mucho a los de la clase dominante en Perú que hablemos sobre el tema, pero consideramos que se cometió una gran injusticia al destituir al presidente legal, legítimamente constituido, y que todo se originó porque en el Perú domina un grupo que está al servicio de una oligarquía. De una minoría rapaz, tanto local, nacional, como foránea. Entonces, los que tenían el control político, no voy a mencionarlos, en el Perú, perdieron la elección. Porque el pueblo de Perú, la mayoría dijo, queremos a Pedro Castillo. Pero, ¿cómo a Pedro Castillo si es de la sierra, si usa sombrero? Entonces, como son muy clasistas, muy racistas, empezaron con una campaña en su contra. Bueno, yo creo que llevaba un mes, dos meses de gobierno y ya en el Congreso, dominado por los políticos tradicionales, ya habían iniciado un trámite para destituirlo, y luego otro, y luego otro, y luego otro, hasta que lo lograron. Y me llamó mucho la atención, y lo dije en ese entonces, que cuando lo destituyen y lo encarcelan, la primera que se manifiesta es la embajadora de Estados Unidos en Perú, avalando la decisión ilegal y arbitraria del Congreso. Entonces, vamos a seguir haciendo estas denuncias.